¡Ey! ¿Qué? Es un partido de vuelta y veremos si llegamos a cuartos de final como mínimo. Ya a partir de ahí pues habrá que ver qué rivales tenemos y eso. Pero creo que podemos llegar sin ningún problema. O bueno, con problemas, pero creo que podemos llegar a cuartos de final con el 3 a 1 de la guitarra. También tenemos la Bundesliga, donde el Bayern de Múnich tiene tres ventajas. Y donde tenemos que ganar todos los partidos si queremos ganar la liga. Es así, es así porque no veo al Bayern dejándose puntos. Tenemos un enfrentamiento directo contra ellos y ese partido evidentemente pues decidirá la liga. Es así. Para comenzar, el Hoffenheim en casa. ¿Ganaréis esta vez? Lo intentaremos. ¿Habéis preparado algo en concreto? Fue trabajo en equipo, no sé qué estaba preguntando. ¿Ves alguna esperanza? A ver, ¿esperanza de ganar el título? A ver, el Bayern está a tres puntos, no es una distancia imposible de remontar. Lo que pasa es que no se va a dejar puntos el Bayern. Así que estamos obligados a ganar absolutamente todos si queremos llegar a otro. Vale, pues sin más. El primer partido de hoy es contra el Hoffenheim en casa. Cuarto clasificado en liga. Y a ganar si queremos seguir detrás del Bayern. Empate 1. Mira, os voy a decir una cosa. Es la tercera vez que repito este partido de mierda. ¿Qué le pasa al Hoffenheim, tío? No, os lo juro. Era el primer partido del episodio. Y he visto que no ganábamos y he dicho, vamos a ver qué mierda pasa aquí. Es la tercera vez que hago este partido. Os juro que es la tercera vez que hago este partido. ¿Qué le pasa al Hoffenheim, tío? ¿Por qué no puedo ganar al Hoffenheim, de verdad? ¿Qué equipo tiene Hoffenheim para que yo no pueda ganar este partido? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Qué equipo tiene? ¿Pero qué equipo tiene Hoffenheim que no puedo ganarles, tío? Pero si mi equipo le da mil vueltas a este. Pero es que no entiendo que no pueda ganarle a este. Anda a la mierda, tío, Hoffenheim, de verdad. Anda a la mierda, tío. Os juro que es la tercera vez que hago este partido. Porque es que era el primer partido del episodio y he dicho, pues no me da la gana de empatar contra Hoffenheim en el partido de casa. Pues nada, pues lo hemos acabado empatando y paso de repetirlo más. Nos vamos a quedar con un empate a uno de mierda. Y ya está, tío. De verdad, me parece impresionante. Os juro que me parece impresionante. No sé por qué no hemos ganado este partido. Bueno, pues ya se acabó la liga. Se acabó la liga. ¿Eso es el factor nombre? O ya me dirás lo que es esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué me empata Hoffenheim? Pero es que parece que el partido está preparado para que me empate Hoffenheim. No es normal que haya repetido tres veces y no haya ganado ninguna. Contra un equipo que es claramente inferior. Este partido está preparado para que yo no lo gane. Eh... En fin. Hoy partéis como favoritos. Es que es impresionante que parta como favorito contra la Juventus y no contra el Hoffenheim. Es increíble que le metan tres goles a la Juventus y no gane a Hoffenheim. Es increíble. Es completamente increíble, tío. El ritmo. ¿Qué ritmo? ¿Pero qué ritmo? Si venimos a empatar contra la Juventus en un partido de mierda que tendríamos que haber ganado. Y que el juego no me ha dejado ganar. Vaya tela. Eh... El equipo está en perfectas condiciones para enfrentar a la Juventus en este partido de vuelta de octavos. Y... Pues no queda más que irnos al calendario. Ver un poco cómo está esto. Y darle. Y darle. Y meternos en cuartos. ¿Resultados que nos eliminan? Pues un 2-0. Un 2-0. O que la Juventus, el Piemonte, nos gane por tres goles de ventaja. ¿Vale? Tres goles de ventaja nos eliminan. Dos goles de ventaja en caso de 2-0 también nos eliminan. En caso de 3-1 pues habría penaltis. Y en caso de 4-2 pasaríamos nosotros. En caso de perder por un gol pasaríamos nosotros. Y en caso de empate, evidentemente, empate o victoria nuestra pues también pasaríamos nosotros. Eh... Nos vale con que no nos goleen. Si no nos golean, o no nos ganan 2-0, estaremos en la siguiente ronda. ¡Piemonte! Vamos a por la Juventurin. Y perdemos. Pero pasamos. Perdemos. Pero pasamos. Ese gol de Joao Félix, nada más empezar el partido, ha sido bastante clave. Porque ya ese gol hacía que la Juventus tuviese que marcar 3. No ha marcado 3. Sí ha marcado 2. Pero estaremos nosotros en la siguiente ronda. A ver. No voy a estar contento por perder. Pero sí estoy contento por pasar de ronda. Al final es la Juventus, ¿no? Es un equipo top. Oye, es que parece que esto... Esto es de coña, tío. Esto es de coña, tío. Ha perdido el Bayern. El Bayern, que no se ha dejado puntos en toda la temporada, va y pierde. El Bayern, que no se ha dejado puntos en toda la temporada, va y pierde en la misma jornada en la que a mí el juego no me deja ganar. Esto no es casualidad, eh. Queridos amigos, esto no es casualidad. No. Para nada, eh. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Pero como era, Kaloun Haftzomo doy. Vale. Muy bien, Kaloun. Eh. Bueno, es que ni... Ya había sacado de mancha el suplente. Vale. Pues nos hemos enfrentado a Jofengen en cuarto clasificado. Ahora nos enfrentamos al Burkishador en tercero clasificado. y no sé, que es que no tengo yo en el Dormon pues igual al Dormon le metemos 4 goles, no lo sé no lo sé, el juego hace cosas raras Tomiyasu 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 Tomiyasu, crack no tengo nada en tu contra, pero no sé yo, eh no sé yo, Tomiyasu ¿el equipo sale a jugar? sí, supongo, supongo, claro ¿ves alguna esperanza? pues no sé, no sé, la esperanza es lo último que se pierde eso dicen, ¿no? estamos ahora mismo a 2 puntos de a 3, ha vuelto a pinchar el Bayern ¿ha pinchado el Bayern 2 partidos seguidos? pero espérate, porque nosotros vamos por el mismo camino, eh el Bayern acaba de pinchar 2 partidos seguidos y nosotros vamos por el mismo camino por favor, tío, vamos a ganar a Dormon si ganamos a Dormon nos ponemos primero, ¿sí? habría que mirar la diferencia de goles que no sé cómo está, pero respondíamos primero Borussia Dortmund, Rashford, Sport Leipzig empate a 1 empate a 1 empate a 1 con gol de Asgrafer en 90 ¡Vamos! 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 Tío, es que, es que es para calentarse, de verdad el Bayern, que no se ha dejado puntos en toda la temporada pierde y empata un partido 2 seguidos 2 pinchazos seguidos se deja el Bayern 5 puntos en 2 jornadas y nosotros empatamos contra el cuarto y el tercero que serán cuarto y tercero en todo lo que tú quieras pero que son peores que nosotros pues nada como, como desaprovechar 2 pinchazos seguidos del Bayern de Múnich pues no se podía ganar no me dejaba el juego ganarlo y... y este del Dortmund pues yo creo que se podría haber ganado es que de hecho no se ha empatado en 90 es que no se ha empatado en 90 no se ha empatado en 90 manda huevos manda huevos manda muchos huevos pues nada eso es lo que hay eh... eso es lo que hay eso es lo que hay eh... pasando de la liga en serio pasando de la liga ¿cómo vamos a ganar esta liga, tío? si está bañada la liga, tío es que a mí... ¿qué me estás contando? eso está bañado, tío para que nos gane el Bayern no es normal, tío se lo dejó que es el de antes, tío eso era un partido bañado clarísimo anda mira quien nos toca a la Champions venga hola, buenas tardes mira quien nos toca a la Champions toca a todos los huevos pues a ver vamos a hacer... vamos a hacer una cosa aquí vamos a jugar un partido y vamos a jugar el del Borussia Mönchengladbach ¿por qué? porque solo 3 días después hay que enfrentarse al Bayern de Múnich a la Champions aquí después del Bayern al Bayern hay 4 días y del Bayern al Bayern de nuevo hay otros 4 días y después aquí entre Bayern y Bayern hay 3 solos pero no me voy a enfrentar al Bayern vamos a jugar contra el Borussia Mönchengladbach y después de eso pues veremos ya los cuartos al final 4 meses Team Werner madre mía todo lo que puede salir mal hoy sale mal todo lo que puede salir mal sale mal el Team Werner ahora 4 meses fuera anda, venga, así de gratis claro que sí anda a la mierda que le pasa al juego hoy en serio que le pasa al juego hoy hoy los juegos han propuesto tocarme a mi los huevos y lo está consiguiendo y lo está consiguiendo claramente pues nada ha sumado ir el delantero titular de extremo titular y Joao Félix en punta vaya tela tío 4 meses te caigas ya nos olvidamos de Werner esta temporada en verdad tío es que que hago reviento el juego es que no sé que hacer no sé tío no sé me estoy poniendo muy nervioso hoy tío me está poniendo malo el juego tío el juego me está poniendo malísimo tío es que me está poniendo malísimo de verdad que es eso tío que es esa mierda tío que es esa mierda a ver quítame quítame los titulares aquí por favor quítame y quítame a a Hasson Odoi y mete a a Robertson que tiene 96 de resistencia vale y esto ordenalo a ver que así vale ya está pues nos enfrentamos al Borussia Mönchengabach en este partido de Bundesliga vamos a ganar el partido porque lo voy a jugar yo si no jugase yo igual serían tres empates seguidos después de pero voy a jugarlo yo en el Red Bull Arena y y vamos a ganar o intentarlo aquí estamos en el Red Bull Arena vamos a enfrentarnos al Borussia Mönchengabach venimos de desperdiciar dos pinchazos del Bayern de Mönchengabach que se ha dejado cinco puntos en las dos últimas jornadas pues nosotros nos hemos dejado cuatro eh más vale que ganemos no hay fuera de juego no hay fuera de juego de Revic pues... pues golazo golazo de Revic después de ese tacón de McAllister que acaba en el primer gol cuando quieras pitar eh que le pasa tío joder tío que pasa al árbitro tío bueno que va la primera parte vamos ganando 1-0 1-0 estamos de local 1-0 pues eso estamos ganando 1-0 al Borussia Mönchengabach y nada pues ehm partido de momento en el que el Borussia Mönchengabach se está defendiendo bien y nosotros de momento pues estamos ganando no tengo ninguna prisa no podemos mantener bien este resultado eh penalti ha sido dentro ha sido dentro penalti de... no se si es Aipernaser el que ha hecho penalti no 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 se quien ha sido pero vamos que ha sido penalti y... ganos pizarro pues no se porque han hecho Aipernaser la verdad vale Mayron Maudu por favor por favor no fallas eh Maudu todos confiamos en que vamos a marcar este penalti jajaja tomá menos hombre tomá menos hombre que bien Maudu que bien Maudu que di dribbla al defensa la cruza al otro palo y... marca... el segundo But its buena ¿no? uiyuuyuyuyuyuyuyuyuy esa ha sido muy buena eh Revich Revich no falles ojo que la agarras ojo que la agarras pero não, não no llegas 3-0 Pero bueno, otra vez Rebic Uy, esta vez para Sommer Sí, para Sommer ¡Ojo! ¿Qué hace el defensa? Bueno, pues me ha regalado el gol Un gol de Guadu 12 con Rebic Una y fuera de juego Y hat-trick de Rebic Increíble Pues acabo el partido 5 han sido finalmente los goles Que habíamos marcado por los Amos y Gladbach Hay que decir que el partido Estaba siendo bastante igualado Hasta que ha llegado el segundo Una vez ha llegado el segundo Pues el partido se ha descontrolado totalmente Y hemos marcado 3 goles más Pero lo dicho Ha sido un partido igualado Hasta el segundo gol Hasta el segundo gol Estábamos solo con uno Y estábamos ahí aguantando más o menos El gol de Semonite y Gladbach defendía bien Pero ha sido marcado el segundo Y se ha descontrolado totalmente El gol de Semonite y Gladbach se ha perdido atrás Y hemos conseguido marcar 3 goles más No he esperado a golear Ni mucho menos Es que nos hemos ido al descanso con un gol solo Pero bueno, pues Tampoco vamos a desaprovechar las oportunidades Que nos ofrece el rival Y Rebic, pues bueno Rebic que es reserva Que ha entrado por la lesión de Timo Werner Y que ha marcado 3 goles Pues ni tan mal Ni tan mal Vamos a continuar Y vamos a ver el siguiente partido Que será contra el Bayern de Múnich Nos ofrecemos al equipo alemán A los bávaros En la Champions ¿Va a haber factor nombre? No lo sé ¿Tenemos un mejor equipo que el Bayern de Múnich? Lo vamos a comprobar ahora mismo Antes de entrar al partido Vamos a ir a comprobar ¿Quién tiene el mejor equipo? ¿El Bayern? ¿O nosotros? Antes Aquí tenemos un mensajito de la Bayern de Múnich Hola, Bayern de Múnich ¿Qué tal? No te enfades Si está enfadado Quiero más minutos No te los puedo garantizar Tienes a dos centrales mejores por delante Y ahora mismo Yo lo que voy a hacer Es comprobar El nivel que tiene el Bayern de Múnich Ahora vamos a comprobar eso Y Pues a ver qué A ver qué encontramos El Bayern de Múnich Tiene este equipo Onana Kimmich Rudiger Lukas Herrer De Stilwell Fein Alan Artur Nabri Gabriel Jesus Y Yannick Ferreira Que arrasco Si comprobamos Posición por posición Onana es un punto mejor que Kepa Kimmich Dos más que Carvajal Pareja de centrales Es mejor la nuestra 89 de Lee 86 de Kimpembe 89 de Andrew Robertson Es mejor 89 de Rodri Es mejor Goretzka Van de Beek Bueno Hay uno que está dos puntos por debajo de Artur Pero el otro está cuatro por encima de Alan En el extremo derecho Sancho Tiene 90 Es mejor En punta Yago Félix 89 Es mejor que Gabriel Jesus Y en el extremo izquierdo Ahora mismo Carlos Hachogodoy Es mejor también que Carrasco Conclusión Artur es mejor que uno de mis interiores Kimmich es mejor Que Carvajal Y Onana es mejor que Kepa Hablamos de tres jugadores Tres jugadores sobre once Si nos ponemos a mirar así Nuestro equipo es mejor que el del Bayern Es así Objetivamente Nuestro equipo es mejor que el del Bayern ¿Quiere decir eso que vamos a eliminar al Bayern? No Porque este juego hace cosas raras Y porque considero que hay un factor nombre importante Y que el Bayern de Múnich Pues tiene más nombre que el Rapsenbolsport Leipzig Por mucho que tengamos mejor equipo Vamos a eliminar al Bayern Si no tengo que dar mi opinión Creo que no Ahora bien Equipo tenemos para eliminarnos Somos mejores que ellos Pero creo que no vamos a eliminar al Bayern Vamos al partido de ida ¿Vale? Es en casa en el Red Bull Arena Y... Bueno, pues va a decidir bastantes cosas este partido Va a decidir bastantes cosas Porque si el Bayern me mete dos goles Podemos decir adiós Y si nos marca uno Pues lo complicaría bastante Juega con Alcainster Y empatamos a uno Empatamos a uno Con gol de Tomás Lemar Que no lo he visto antes Ha jugado Stooms de lateral izquierdo Tolizó y Wings Que no estaba tan poco ahí En el sistema de juego antes Y ha jugado a Lemar en el extremo izquierdo En lugar de Carrasco El Atlético Que prácticamente se ha cargado al Manchester United Y nosotros que... Estamos vivos Pero el resultado no es el mejor Empatar en casa No es el mejor resultado Ni mucho menos La eliminatoria está abierta Y es probable que se despira en el siguiente episodio Y no en este Tenemos un partido ahora contra el Mainz Hemos dicho antes que había buen descanso Entre estos partidos Así que este contra el Mainz Lo jugarán los titulares Y espero que ganemos ya Porque no hemos ganado Ni un solo partido de Bundesliga hoy Simulado, quería decir Bueno, ganamos al Mainz Con McAllister Y con León Goretzka Rodri se había perdido Por cierto El partido de ida Espero que esté bien para la vuelta Y de League acabo de ver que se ha lesionado Se va a perder partido seguro Porque es que algo que sea leve A ver, ¿cómo está de forma? De forma está de Ambulancia Ambulancia y Naranja Naranja tirando rojo ¿Va a llegar de League? Pues puede ser que llegue No al 100% Pero puede ser que llegue Puede ser que llegue Porque son cuatro días Son cuatro días Yo creo que va a estar con la tirita No con la ambulancia Y vamos a ver la forma Pues perdemos a Batalli de League Para enfrentarnos al Bayern de Moniz Toma ya Que bien, ¿verdad? Maravilloso Increíble Hemos perdido En la fase decisiva Para los partidos más importantes De la temporada A dos de nuestros mejores jugadores Verner que tenía 89 Y Deleek que también tiene 89 Es cierto que tenemos Bastantes jugadores de 89 Que son 89-90 Que es el mejor Pero hemos perdido Dos de los jugadores clave Para los partidos más decisivos A Verner para ida y vuelta Y a Deleek lo vamos a perder Para la vuelta Bueno, y a Rotary también Lo perdimos en la ida Por sanción en ese caso Pero también lo perdimos ¿Qué tiempo llevamos? Pues a ver Llevamos No nos voy a engañar Llevo tiempo para Coger, ver este partido Y acabar aquí Pero Claro Hoy no vamos a acabar La temporada Y ver Uno en el último episodio Con cinco partidos de liga Únicamente Sin la Champions ya Quedaría muy feo Entonces vamos a dejar Eso aquí Vamos a dejar esto aquí Quedan cinco partidos de liga Y este de cuartos de final El siguiente episodio Va a ser el último Sí o sí Ya veremos Qué hacemos en la Champions Pero tenemos ese partido Ahí contra el Bayern de Múnich Y podríamos meternos en semifinales ¿Qué no nos metemos en semifinales? Pues bueno En el siguiente episodio Vemos cómo nos elimina el Bayern de Múnich Y veremos los últimos cinco partidos de liga Sin más Creo que vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado No ha sido el mejor episodio La verdad Sobre todo en liga En Champions al final Bueno, hemos perdido contra la Juve Pero hemos pasado a la eliminatoria Que era lo importante Y contra el Bayern No hemos perdido El 1-1 No es buen resultado Para nosotros Pero Es un resultado que nos mantiene vivos Y habrá que ver qué pasa en la vuelta Nada, por aquí, vale Yo creo que dejamos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!